Agosto 2011, en el show Casa Talentos más afamado de Estados Unidos, America's Got Talent, un grupo de jóvenes bailarines enloqueció al público y dejó prácticamente paralizado al jurado. Gracias a un moderno sistema de luces LED controlado mediante un computador, los bailarines eran capaces de encender la parte correcta de su cuerpo, exactamente al compás de la música. Como si el sonido creara los colores de los trajes de los bailarines en tiempo real. Esta nueva forma de coreografiar un show hizo famosos a los Illuminate, y sobre todo a la estadounidense Miralcoff, creadora del complejo software que permite modelar el sonido, el baile y los colores de los trajes. En el mundo de la música, cada melodía, nota o acorde produce distintas sensaciones a quienes disfrutan de este arte. Pero ¿se imagina que el ser humano fuera capaz de proyectar imágenes con tan solo escuchar una nota musical? El francés Olivier Messanier fue uno de los compositores más afamados del siglo pasado. Su habilidad para crear espléndidas melodías lo convirtieron en un ícono de la música clásica. Pero lo que lo hizo más famoso aún fue su supuesta habilidad para visualizar en su mente la música que tocaba. En realidad, soy un inventor de colores. Cuando escucho las notas, realmente lo que percibo son colores. Es cierto, lo veo. Olivier padeció un inusual fenómeno conocido como sinestesia. Esta extraña condición permite que una persona pueda relacionar varios sentidos a la vez, de forma involuntaria. Por ejemplo, un sinestésico al mirar distintos colores puede en su mente escuchar los sonidos específicos para cada tonalidad. Con tan solo tocar un objeto incluso, puede ser capaz de sentir sabores. O como le sucedió a Olivier, un sinestésico al escuchar distintos sonidos puede ver en su mente colores específicos para cada uno de ellos. A ti en realidad te pasa, no es que la persona alucina ni demás. Tú en realidad lo sientes. Una persona escucha un sonido y ve una imagen, pero solo él la ve. Pero el resto de los seres humanos, ¿podríamos algún día identificar colores con tan solo escuchar un sonido cualquiera, tal como lo hace un sinestésico? Hugo Jacome, un prodigioso guitarrista, compositor e ingeniero acústico ecuatoriano nacido en Manaví, encontró la forma de visualizar los sonidos que tocaba. Él, combinando su habilidad para interpretar melodías con su conocimiento matemático, desarrolló un software basado en un complejo lenguaje de programación y algoritmos matemáticos que logra transformar el sonido que capta el programa en una representación visual, dándole forma y color a cada nota musical. Es un programa que te transmite, te transforma, mejor dicho, los sonidos en cierto tipo de imágenes que van de acuerdo a esos sonidos. Asociando a veces la altura tonal al color, la altura tonal a la textura, a qué tan rápido gira una figura, a qué tan grande es. En el mundo del espectáculo, sistemas similares al de Hugo se han comenzado a utilizar para manipular los sistemas de iluminación en grandes conciertos, de manera que sea el sonido el que controla la velocidad y los movimientos de las luces. Lo mismo logró la multinacional Microsoft, quien creó un sistema similar para su reproductor de audio multimedia Windows Media Player. Sin embargo, el ecuatoriano habría encontrado la forma de perfeccionar este tipo de sistemas digitales, para que sea aún más exacto y además busca que sea aplicable con un enfoque social y no solamente de entretenimiento. También tiene otro rostro muy importante, que es el social, es la de una ayuda, en este caso audiovisual, a personas que tienen problemas de audición, con el objetivo de que mediante imágenes vayan más o menos estimando los fenómenos sonoros que les rodean. La persona no lo va a poder escuchar, pero mediante alertas de vibración en un teléfono automáticamente puede ver qué tipo de imagen es. La idea de Hugo es crear un app con su software que pueda servir de alerta para una persona con deficiencia auditiva, ante una situación de peligro. Por ejemplo, en caso de que suene una alarma de incendio o robo, el software analizaría automáticamente el sonido de alerta y emitiría vibraciones y un color específico con el mensaje de peligro. Sí, incluso estamos ahorita trabajando con ciertos identificadores de voz humana, en donde entre un grupo de varias personas el software te dice quién está hablando. Una persona que padezca deficiencia auditiva no puede distinguir a una persona si no la ve. La idea del software es poder identificar las ondas sonoras de una voz humana específica para poder llamar a una persona que no escuche sin necesidad de acercarse a ella. Otra aplicación puede usarse al momento de cruzar una calle. El sistema podría prevenir a una persona que no puede escuchar que un bus se aproxima por una avenida cercana a velocidad para evitar cualquier accidente. Gracias a esta iniciativa, el ingeniero Hugo Jacome recibió un reconocimiento por la Sociedad Americana de Acústica y varias multinacionales le han realizado propuestas al ecuatoriano para comprar los derechos del software de audio. Además, la Universidad de las Américas, admirando el talento de Hugo, le pidió cuando tenía 23 años que sea el decano de su Facultad de Producción Musical. Es el fruto de muchos años, de muchos años de programar, de investigar, transformar el sonido a un medio visual. Es un software muy aplicable para todas las situaciones. Es combinar desde los colores hasta las imágenes. O sea, es algo increíble. Es un chico, a mi manera de ver, alumno de nuestra facultad, muy brillante. ¿Pero cómo es posible darle un color específico a cada sonido? Nuestros ojos pueden ver una cierta cantidad de colores, que están todos en un rango. Y ese rango se delimita entre el color violeta y el rojo. Es por eso que a veces escuchamos el término infrarrojo, que está más abajo del rojo, y el término ultravioleta, que está más arriba del violeta. Es algo así, por decir una analogía, a decir infrasonido, más abajo de 20 Hz, y ultrasonido. Si conocemos que el sonido más grave que puede escuchar el oído humano corresponde a 20 Hz, y el sonido más agudo a 20.000 Hz, entonces la frecuencia más grave tendría una tonalidad roja, y la más aguda sería violeta. Notas muy agudas producen colores en el rango de los violetas. Y las notas muy graves producen colores en el rango de los anaranjados y rojos. Un complejo sistema que al momento continúa perfeccionándose para poder usarse de manera sencilla en teléfonos o sistemas portátiles inteligentes. Este ecuatoriano, educado en nuestro país, es un ejemplo de lo que podemos ser capaces de lograr cuando existe dedicación y esfuerzo. Y lo más importante es aprender como Hugo a usar un gran talento en beneficio de los demás. Solo así se puede esperar una sociedad más equitativa y desarrollada. Talentos como el de Hugo Jacome nos abre un abanico de posibilidades para competir en el mundo del siglo XXI, donde todo parece estar al alcance de un simple clic.